Buenas tardes a todos y gracias por venir. Y os vengo a contar un poco este viaje que realicé el año pasado en verano a Svalbard. La verdad es que es un sitio que es increíble y otros viajes que he realizado evidentemente no tienen nada que ver. Este de diversidad, no os voy a enseñar mucha diversidad, no hay demasiadas especies de aves ni de mamíferos, pero sí que es un sitio muy especial y sobre todo paisajísticamente es algo increíble. Además, con el cambio climático ciertamente lo vamos perdiendo, se va cambiando muy rápidamente y es de los sitios que más sufren las consecuencias del calentamiento. El viaje, por cierto, fue el año pasado del 28 de junio al 6 de julio, en nueve días más o menos. Y bueno, vais a ir viendo. Para el que no conozca dónde está Svalbard, este conjunto de islas que hay aquí, ahí está deformado, o sea, se ve mucho más grande de lo que es realmente, que cuando intentas poner en el plano el globo terráqueo, pues se deforma, pero realmente tiene una extensión similar a Irlanda. Tiene unos 61.000 kilómetros cuadrados, Irlanda está por unos 70.000, y es ese conjunto de islas que está prácticamente lo más al norte de Irlanda. Es más, es la población más al norte, más próxima al polo norte que existe. Y está entre, esto también pertenece, es un pequeño isloce, pero bueno, fundamentalmente es ese conjunto de islas, y van desde los 74 grados nortes al 81 grados norte arriba, o sea que prácticamente, o sea, si veis el círculo polo alártico, va más o menos por la latitud 66, pues bastante más arriba. Aquí veis más o menos el conjunto de islas, realmente la zona poblada es solo la costa oeste de la isla principal, que es Spitzbergen, ¿vale? Svalbard, por cierto, no lo comenté, pero evidentemente su nombre en noruego antiguo era Costa Fría, y es que realmente a esas latitudes, pues ya veis, la parte 77 grados, 80, hace mucho frío, pero por la corriente del Golfo aquí sí que puede ser habitable, ¿no? Porque en otras partes a esa latitud, pues hace demasiado frío y no suele haber poblaciones, pero aquí, gracias a la corriente del Golfo, incluso en invierno, suele ser navegable. La costa oeste, que es donde están, pues Longyearbyen, que es la capital. Realmente en todo es Valvara, hay unos 2.500 habitantes, la población es pequeñita, y de la capital son 2.000, Longyearbyen, prácticamente todos estarían ahí. Hay pequeñas poblaciones que en este caso, no os lo he comentado, pero pertenece a Noruega, pertenece a Noruega, aunque hay un par de enclaves rusos, Barentsburg y Pirámiden, que pertenecen a Rusia, pero lo que es el conjunto de islas es todo territorio noruego, que pese a, normalmente cuando viajas a Noruega, pues con DNI te vale, pero esto está fuera de Schengen, a pesar de pertenecer a Noruega, hace falta pasaporte. No necesitas ningún visado ni nada, pero sí que es necesario el pasaporte para poder viajar. Bueno, la zona es bastante inaccesible, incluso entre las poblaciones, no hay prácticamente carreteras o alguna pista, pero normalmente toda la zona prácticamente son glaciares, nieves perpetuos, el 60% de Esvalva es nieves perpetuos, hay 2.200 glaciares, entonces prácticamente ellos se mueven con motos de nieve y si no en barco o incluso en helicóptero para moverse a los diferentes emplazamientos. Aquí veis un poco cómo es el paisaje de la mayor parte de Esvalva. Le dieron el nombre de, cuando lo vieron por primera vez, Spitzbergen a la isla Montañas Afiladas, porque realmente es que salen las montañas del mar, además todo helado, y lo único que veo son unos picos de nieve y de montaña bastante... Pues lo máximo eran mil y algo metros, creo que eran 1.700, o sea, no subimos a comprobarlo, pero sí, no, o sea, son montañas que para estar tan cerca de la costa sí hay algunas con otras. Pero bueno, normalmente los viajes y lo que se hace, el paisaje lo recorres normalmente en barco. Sí se puede ir en trineo, sobre todo en invierno, y además hay alguna expedición en trineo, en moto de nieve vamos, pero visitar el país normalmente suele ser para hacer algún tipo de expedición, en crucero, en barco de nieve. El atractivo principal normalmente del turismo es intentar ver el oso polar, porque es la mayor población, son 3.000 osos polares en todo, si he dicho que había 2.500 habitantes en Esvalva, pues hay unos 3.000 templares de oso polar, y la mayor parte del turismo es para intentar ver los glaciares y el paisaje, que es muy espectacular, pero también el oso, porque tanto este punto como Churchill, se dirán Churchill en Canadá, serían los dos lugares donde se pueden avistar osos polares más fácil, más accesibles. Y bueno, en este caso, esa señal en la capital, en Longyearbyen, es la única zona, por decir así, segura en la que puedes ir, pues sin ir armado, por decir así. Pero incluso ya en los extremos, a las afueras de la ciudad, ya tienes estos carteles que te indican que puede haber presencia de oso y entonces estás obligado a ir armado. Normalmente lo que hay, no se suelen a las rutas de pie y demás, sino vas con un guía, y el guía suele ir armado, y suele llevar también una pistola de, aparte del rifle, una pistola de bengala, sí, para intentar ahuyentarlo, porque está prohibido cazarlo, evidentemente, y solo está permitido dispararle, si ves que peligra tu vida, porque está a menos de 50 metros el oso y se está acercando. Entonces, incluso aún así, si matas un oso, hay una investigación. Tienes que demostrar que realmente estabas cumpliendo todas las medidas de seguridad y no estabas haciendo algo que provocó que tuvieses que matara a los oso. Pues bueno, ese es uno de los atractivos y el paisaje, y sobre todo, ya veréis las fotos, pues es muy espectacular, ¿no? Lo normal es ir en un crucero, una expedición en barcos, que hay un par de empresas, sobre todo, yo creo que esta es la principal, Ocean White, Expeditions, que tiene tres barcos, si veis, hay diferentes empresas que organizan viajes allí, pero si luego miras el nombre del barco que vas a ir, suele ser el Plancius, el Ortelius o el Ondius, que son los tres de la compañía esta, y aunque también los Kurtigruten también hacen algún tipo de fruta por allí. Y este tipo de viajes, básicamente, ahora os lo enseñaré, hay dos recorridos que hacen en función de la época del año, y lo que van haciendo es ir recorriendo la costa y ya se hacen cada día más o menos un par de paradas, un par de salidas en Zodiac para poder hacer un pequeño recorrido por la costa y ver la fauna que haya, o en algunas ocasiones sí que bajas a pie, en otras solo vas con la Zodiac, pero bueno, ya iréis viendo más o menos, como veis, llevan la estudia que hay cargadas, un par de veces al día, salvo la época en la que estás en una zona, salvo los días que estás más al norte y que no se puede bajar, el resto de días sí que haces una pequeña expedición. Y esto es lo que os comentaba, hay dos recorridos principales, estos cruceros son más o menos del 1 de julio al 1 de septiembre, que se realizan, pues los que recogen solo la costa oeste y el norte, suele ser del 1 de julio al 1 de agosto, y luego hay otro que da toda la vuelta, que sería más o menos del 1 de julio, no sé qué he dicho antes, pero del 1 de junio al 1 de julio, el otro recorrido, y del 1 de julio hasta septiembre ya dan la vuelta antes, que navegan toda la isla de Spitzbergen. Antes no lo hacen, porque realmente incluso este recorrido que pone, que son siete noches, el recorrido de este crucero, realmente todo esto es en función de cómo esté el hielo marino, porque como veis esto que se dibuja en blanco, es el hielo marino, la banquisa, que realmente desde el polo norte llega hasta ahí, y en época de invierno está totalmente imposible el acceso hacia el norte, pero a partir de la primavera se va retirando, hacia poco a poco, la banquisa, y va permitiendo el acceso. Entonces, en función del año, se puede acceder más adentro o no, y hay años que en junio se puede dar toda esta vuelta, y otros que quedas por aquí, o incluso que se van a hacer la parte sur, porque no se pueda acceder para el norte. Y esto ya a partir del 1 de julio, sí que se suele poder dar toda la vuelta, y en este serían nueve noches. O sea, ellos lo contabilizan por noche, realmente, este que son nueve noches, ellos dicen nueve noches, diez días, pero hacéis la idea que son ocho días y medio, realmente, los que estás, porque tú embarcas a las cuatro o cinco de la tarde, y ya esa es la primera noche, y acabas de embarcar, como quien dice, y el último día duermes ya en este fiordo, porque desembarcas a las nueve de la mañana. Para esa versión de idea, son siete noches, pero en realidad son seis días y medio, los que disfrutas embarcado, y el de nueve noches, pues serían ocho días y medio. Bueno, uno, este viaje, ya lleva mucho tiempo con ganas de hacerlo, porque aunque ya vais a ver que no hay mucha diversidad, sobre todo de aves, pero paisajísticamente, y la sensación de estar a esas latitudes es muy bonito, y aparte la posibilidad de ver el oso polar, aunque no está garantizado, se suele ver, pero hay ocasiones en las que, por mala suerte, sobre todo en el viaje de siete noches, en el que das toda la vuelta ya es más difícil, porque esta es la mejor zona de oso polar, entonces al pasar por aquí tienes más garantizado, pero aún así es como toda la naturaleza, a veces lo ves, a veces no lo ves, pero bueno, yo creo que en el de siete noches, en este, que es el que hice yo, es un poco más de suerte de intentar verlo y conseguirlo, y en el otro está un poquitín más garantizado, lo digo por si vais, porque uno de los motivos por los que yo, durante mucho tiempo quería ir, pero tardé en animarme, es por también el precio. Un viaje que es bastante caro, además día a día se va haciendo un poquito más caro, y te va, pues resultando más difícil terminar de animarte, porque os hagáis una idea, yo cuando estuve en Argentina, hace 2007 creo que fue, esta misma compañía, además de los viajes en el Ártico, hace los viajes en la Antártida, o sea, por decir así, en el verano del hemisferio norte hace estos viajes, y en el verano austral, o sea, en nuestro invierno, se van con el mismo barco y te hacen el viaje desde Ushuaia para ver, pues, la Antártida, ¿no? Bueno, pues de aquella en 2007, cuando yo estaba por ahí y no tenía mucho dinero, los viajes a la Antártida costaban 3.000 y pico euros, el de 10 días, 5.000 el de 18 días, y a día de hoy está por unos 12.000 euros el mismo viaje. Entonces, pues aquí arriba, pues esperemos que no llegue a tanto, pero al final, claro, va aumentando la demanda, y no hay muchas empresas que lo puedan realizar, entonces, a día de hoy, este viaje al de 7 días, el año pasado que lo hice yo, costaba 3.450 euros las 7 noches, y este año la cuesta 3.900 euros, y para el año que viene 4.100, o sea, van aumentando y la verdad no es poca cosa. Y os sacaba esta foto también porque los viajes en verano, que os he dicho, para verlo en su polar, el área es eso, del 1 de julio a 1 de septiembre, pero esta zona también tiene cierto turismo en invierno, porque más o menos de finales de octubre a mediados de febrero es completamente de noche, o sea, esa latitud, no hay solo una hora del día, entonces, un sitio bueno también para ver auroras boreales, y es el otro turismo que tienen bastante, pues es para la época de invierno, que tiene bastante fama. Lo que pasa es que también, no sé hasta qué punto, porque yo he visto que hay bastante nubosidad en la zona, no sé qué tal se ve, habrá días buenos, pero es cierto que es bastante nuboso, no hay unos cienos muy claros tampoco muchos días. Pues cuando fui yo había 24 horas de luz, porque desde el 10 de abril más o menos al 28 de agosto es el sol de medianoche, no se pone nunca el sol, pero además es que cuando fui yo, que fue justo a finales de junio, es que el sol se te queda muy alto en el elefante, o sea, no baja, o sea, no sabría decir la altura, pero como si fuera a las 5 de la tarde, ahora de esta época, que todavía queda un horíplico meterse, queda bastante alto. O sea, no dejas de, auroras no puedes ver, solo se ve, solo tienes luz solar, y por eso es importante, mira, crema solar y demás, porque está todo el jato, no tiene insolación, y bueno, vamos a pasar a las fotos, que esto era un poco una introducción de, le doy a pasar o no, y bueno, ahora os voy a contar un poco la experiencia, del viaje en sí. Bueno, esto simplemente es que no hay vuelo directo a Longyearbyen, entonces normalmente hay que hacer escala, o no es luego un tronzo, y de allí, pues, Scandinavian Airlines o con Norwegian, son las dos compañías que vuelan a Svalbard, eso es lo que ves cuando llegas, ¿no? Pues, picos nevados, la verdad es que es muy espectacular, mar de nubes y solo ves picachos, de nieve, y da un poco de cosas, y dices, ¿dónde vamos a aterrizar? Porque, o sea, son tres horas desde Oro, está, hay bastante distancia, unos 2.000 kilómetros, y, y es bastante espectacular la llegada, esto nada, simplemente, era una foto que no se ve nada bien, pero este es el Banco Mundial de Semillas, por si alguno lo conoce, que es un, es una, bueno, es privado en realidad, pero bueno, muchos países, un bien allí, pues, para la, una especie de arca de noé, de las semillas, de las plantas alimenticias, ¿no? Pues, de todos los cultivos que hay en el mundo, pues, se intentan conservar ahí, no se puede visitar, sí que hacen algún tipo de excursión, para ver el exterior, pero evidentemente, es de alta seguridad, y no, no se puede, no, no dejan visitar el interior, pero bueno, que está ahí al aeropuerto, el aeropuerto está a dos kilómetros de, de Longyearbyen, hospital, y bueno, que se parece, es que está justo ahí, desde el aeropuerto se ve, como veis, bueno, hace frío, sí que es, la costa fría, pero bueno, puedes bajar en manga corta, o sea, en verano, sí, sí, en verano, realmente, lo normal es que hay una temperatura de entre, una mínima de dos, y una máxima de nueve grados, pero hay días, de un poco, y si no hace viento, bueno, pues todavía, eh, la sensación, quizás, es de frío, pero se puede ir con, con un polar, un, un cortaviento, sí que es necesario, pero, ya en el barco, sí, en el barco con el viento, necesitas un poco más de ropa, pero, eh, incluso ahora, este año, en agosto, ha llegado a haber, de mínima 10 y máxima 20 grados, o sea que, poco a poco va cambiando, pero no es lo normal, eh, la temperatura media de, de la isla, de esa zona, estaría entre, ya digo, en verano, entre dos y, de mínima y nueve de máxima, esto es justo la salida del, del aeropuerto, que ya te recuerdan, que, que es una zona en la que, no deberías andar por allí, si no vas armado, pero hay autobuses, que se comunican con la capital, está, está muy cerquita, y esto sería, lo que es, la población, en realidad, pues, dos mil habitantes, es un pueblo, un pueblo que tiene, sus, casitas de madera, como veis, todo, lleno de motos de nieve, de cuando, pues, suele estar nevado, ¿no? en verano las usan, pero, en este tiempo, las tiene allí, al lado de la casa, veis barnaclas cariblancas, que está todo lleno, de barnaclas ahí, en las faldas del pueblo, y, la población, pues, tiene un supermercado, unas tiendas, pero bueno, es una población pequeña, su iglesia, también, está abierta a las 24 horas, y, y, se puede visitar, es pequeñita, esto con muy curiosidad, es el cementerio, lo he sacado, porque realmente, ya no se entiende a nadie ahí, desde 1950, es otra de las cosas que dicen, así un poco de, que está prohibido morirse, en Esbalva, y realmente, o sea, es cierto, cuando hay alguien que está terminado, está muy enfermo, lo mandan al continente, porque, o sea, allí el hospital, es un hospital que tampoco tiene, pues, para demasiados cuidados, y, incluso los nacimientos, tampoco se realizan ya en Esbalva, les llevan a Noruega continental, y una vez nacen, sí se pueden inscribir, que son de Esbalva, pero, pero nacen ahí, y tampoco mueren, entonces, bueno, y eso es porque, realmente, todo el suelo es permafrost, está de lado, entonces, no, se dieron cuenta, que no se pueden entregar ahí, a la gente, porque se conservan, y se pueden conservar, pues, los virus, y cualquier otra enfermedad, que pudiese luego extenderse por la población, entonces, decidieron que no se puede entregar ahí, y además, si los que son de allí, y quieren entregar ahí sus restos, sí les dejan que se incineren en el continente, y luego volvérselas a llevar a Esbalva, para esparcirlas por allí, bueno, eso también se ve, es minería de carbón, que es realmente la industria principal, o era la industria principal de Esbalva, aunque al principio, empezó siendo, pues, caza de ballenas, y de focas y demás, pero lo que se convirtió era en, una zona de explotación de carbón, y realmente ya se está abandonando esa industria, y supuestamente, en el 2025, el año que viene, se dejarían de estar el carbón, ya se, han decidido, abandonar en la industria, y, pues, intentar que sea todo con energía renovable, como todavía, no tienen, de todo desarrollada la renovable, pues van a estar durante unos años con gasóleo, pero el carbón, dejarían de extraerlo ya, al año que viene, y bueno, esto es el final del Longyearbyen, por este lado del pueblo, serán las últimas casas, como veis, los géneros, que es el, el mamífero, más abundante, de la zona, campan a sus anchas por allí también, aunque se cazan, para comer, pero, se pueden ver incluso por dentro de la población, es una subespecie, del género, es un poco más compacta, más grande, y con las cortas, pero, pero bueno, se puede, se puede ir por allí, y en cuanto a aves, aquí se ha sacado, una anécdota, porque, cuando dabas el paseo por allí, es zona montañosa, y suele haber, el agopo de alpino, perdiz nival, pero lo que no esperábamos, era encontrarla, encima del tejado, uno de los edificios, sé que es el pequeñito, pero esa es una, una perdiz nival, que estaba ahí, y, y aparte de eso, pues se ven muchos, ánsar espiricortos, y ya a finales de junio, ya están, con los pollitos por allí, y sobre todo, el escribano nival, que es como el único paseo uniforme, que hay en Svalbard, pero que se ve, bastante habitualmente, cuando das un paseo, por la población, y por el campo, está omnipresente, el escribano nival, pero ya digo, es el único pajarillo, por eso se ha dicho al principio, que de diversidad, ya ves, poquita, pero, pero la verdad es que es todo muy, un paisaje, muy espectacular, aquí está una foto de lejos, un poco para que veáis, esta era la foto de lo que es, más o menos, la población, de ahí, como veis, esta cajetera, que sí que hay una pequeña cajetera por aquí, esa se puede transitar, sin ir armado, ni nada de esto, vale, la señal que os he enseñado antes, de precaución, osos polares, la primera, está un poco más, un poco más para allá, un poco más, a la salida del pueblo, y esta sería la única zona, que puedes ir libremente por allí, sin problemas, como veis, incluso las excursiones, y la gente, que llega a los turistas, pues al final, todos van a dar el paseo, hasta donde el autobús, que es donde está la señal, hace la foto, y para atrás, aquí veis, un par de híderes, porque es llamativo, en esta cajetera, al otro lado, o sea, a este lado de aquí a la izquierda, está toda la marisma, y el fior de la izquierda, pero al lado de la derecha, de la cajetera, hay una zona, que hay unas perjeras, hay de espejos, para los trineos, pero está, hay una colonia, de híderes criando, pero que no se asustan, o sea, ya veis, tiene ahí puesto, esto era una mesa de picnic, tiene ahí puesta la baja, para que no entres más, pero los híderes ahí criando, pero ahí, todos los montículos que veis, son híderes, o sea, es cientos, hay decenas de parejas, criando, porque, bueno, se han encontrado un sitio seguro, donde, donde criar, pero la verdad, llama la atención, los bichos que parecen, que pueden ser más escribos, ahí están criando, tranquilamente, y ya en esa época, algunos estaban incubando, pero ya tenían, ya tenían pollitos, muchos de ellos, pero bueno, para la marisma, sí que, cuando bajaba la marea, se notaba, quedaba en el zona intermareal mayor, y sí que había un poco más de diversión, de la universidad, y aparte de, de los híderes, que están por ahí cerquita, claro, barnáclas cariblancas, también ya con pollitos, que habéis visto en la foto anterior, que están al lado de las casas, y luego, pues algunas lindícolas, tampoco mucho, pero bueno, los regalimos oscuro, surritejo grande, los regalimos común, y charranes árticos, que también están criando, por ahí, por la zona, y los típicos que tienes, que ir un poco con cuidado, porque si estás cerca del nido, te van a empezar a hacer pasadas, pero bueno, es la gente bastante especulosa, y hay carteles allí indicando, que bueno, pues que pongas un poco la mano, para que no, no te piquen, pero bueno, que no haya nadie, haciendo ninguna barbaridad, os he vuelto a sacar esta foto, porque nosotros encontramos, que no lo sabíamos, pero descubrimos que aquí, un casito azul, realmente es un observatorio, y está muy bien, o sea, un observatorio que debería ser nuevo, como es la pinta que tiene, y da hacia el fiordo, y la verdad es que, tiene unas vistas muy buenas, y además, cuando hacía viento, hacía frío, estaba muy bien, además, muy equipado, un observatorio, que para estar abierto, porque no se fija, está abierto, si veis el interior, pues eso, un observatorio de lujo, o sea, no tenía calefacción, pero como si la tuvieras, ahí estabas a gesguardo, con los ventanales, limpios, y sigue la basura, ponía, igual que la iglesia ponía, prohibido dormir, pues claro, es que te daban ganas, o sea, ahí te quedabas ahí, y dices, madre mía, el que no tenga donde alojarse, pero sí, estaba muy bien, y bueno, este por cierto, es el amigo con el que fui al viaje, que fui con un pajarero asturiano, que trabajamos juntos también, y hicimos juntos este viaje, y bueno, y eso, y desde este observatorio, la verdad es que, había buenas vistas, en la zona así, sobre todo cuando bajaba la marea, y se veían aves acuáticas, pues, los aviones hiperbóreos, eideres, aquí, si buscabas un poco, y con un poco de suerte, si os fijáis, aparte del eider común, también había, eider real, que no es que, no es que, aquí, hubiera muchos, porque, en realidad, nosotros en el Andirvín, estuvimos dos días, antes de embarcarnos, o día y medio, y uno de los días lo vimos, y el otro no, pero bueno, pero siempre hay que echar por ahí un ojo, porque, también paga los parásitos, hay bastante, sé que dejo aquí la nota musical, de la que pasaba, voy a echar aquí, ya que hay pocos pájaros cantores, ya he hecho yo la, la nota musical, el avión hiperbóreo, pero bueno, es que eso está, se soltó en la colonia esa, de, donde criaban los, los eires, estaban ahí encima, esperando a que se movieran, y de vez en cuando, como se apartase mucho, una hembra de los huevos, o tal, allí bajaban a intentar depredar sobre, sobre los nidos, y lo que no, bueno, yo tengo que dar, también las gracias a Alejandro García Ángel, a la ave escantábricas, que me dio un poco, yo había visto su charla hace años, de cuando fue allí, me dijo, pues tú echa por ahí un ojo, porque a veces, se ve en la gavieta marfil, que es esta de aquí, que realmente, es, pues, el ave, que más te puede atraer, para llegar, para ir allí, porque es una que sí que es cierto, que es muy difícil verla, en cualquier otro sitio, y en Svalbard, pues sí la vas a poder ver, es como el bimbo del viaje, la especie nueva que vimos, porque realmente, todo lo demás, nosotros ya lo habíamos observado, pero aquí, aquí sí que, incluso en la propia capital, se puede llegar a ver, pero bueno, ya nos embarcamos, esta foto simplemente, es para que vieras, bueno, otra embarcación, que también, se realiza viajes, pero en este caso, los otros, este otro, es el barco, en el que nosotros montamos, que es el Plancius, son antiguos campeyelos, rusos, y estos sí se pueden adentrar, un poco en la banquisa, marina, el otro no, el velero, hacen viajes un poco más tranquilitos, y demás, pero para viajes fotográficos, eso también está, bastante bien, este es el, momento ya del embarque, aquí, subiendo las maletas, y demás, un poco curioso, en vez de, subir las otras, no, dejarlas aquí, que ya las subimos nosotros, también tengo una jefe, y para adentro, bueno, esto también para que veáis, un poco las cubiertas, estas cubiertas, cuando no, estaban haciendo ninguna obra, o sea, ningún, ejercicio así, de, de atraque, o desatraque, y demás, se podía, podía pasear, o se podía, acceder a cualquier parte, incluso esta parte, aquí delante, y demás, para contestar, observando la fauna, no, está pintado de verde, y con pintura, anti, resbalones, porque, por si se suele estar mojado, o con humedad, para evitar patinar, pero no, no es, es suelo, y esta era la cubierta superior, que era ponerse al puente, desde donde están los capitanes, y demás, que también a estas zonas, también se puede acceder, cuando no estaban, haciendo labores de atraque, desatraque, incluso al puente, te permite acceder, y es bastante, curioso, y bueno, y todo el, la parte de ajiva, para poder observar, bastante grande, bueno, esto simplemente por, enseñaros un ejemplo, este sea un camarote, de habitación doble, realmente nosotros, el precio que os he dicho antes, de 3.450, era, para habitación compartida, de cuando todas las habitaciones, son compartidas, tú puedes coger, alquilar el camarote entero, de habitación doble, triple, o cuádruple, o, si no, la mayoría de gente, como nosotros, en realidad, coge, habitación compartida, y pagas por persona, en este caso, lo que pasa es que nosotros, cogimos, el precio de 3.450, era para, la habitación compartida, de 4, pero, no sabemos, en qué momento, nos pasaron a la de 2, o sea, a la doble, algo no les, les cuadraría mejor, de 4, porque realmente, ellos no mezclan, chicos y chicas, quiero decir, son compartidas, pero de hombres, o de mujeres, incluso, si van parejas, conocimos alguna pareja, española, y va chico y chica, pero si tú no reservabas, la habitación completa para ti, pues, el chico va en una habitación, con chicos, y la chica, con chicas, aunque vayas juntos, salvo que alquiles la habitación, completa, pues, van chicos por el lado del puerto, y a nosotros, pues, por lo que sea, no sabemos, pues, nos metieron a la habitación doble, y es realmente, pues, mucho más cómodo, y realmente, el precio es, definitivamente superior, o sea, estamos hablando de que la habitación doble, por persona, son 5.400 euros, o sea, que realmente es simplemente, pues, para tener privacidad, pero, pero nosotros, con la cuadruple, nos habría valido, pero bueno, un poco para que vienes como son, Las habitaciones, bueno, eso sería, la alta, ya de salida, al resto de camarotes, y este es el baño, está incorporado, bueno, pues, tiene su baño, su ducha, está bastante, bastante bien, Este sería el salón, la sala donde hacían también los, los meetings, las charlas, porque durante el viaje, se hacían charlas también, pues, un poco para que la gente, aprendiese, o que no conocía, sobre la, sobre la banquisa marina, sobre las especies que se pueden observar, a diferenciar los cetáceos, y, y bueno, mucha parte del tiempo, la mayoría de gente, la, la, la pasaba ahí, porque una cosa que sí que, llamaba la atención, nosotros, cuando fuimos al viaje, ya sabíamos que realmente, son viajes que al tener un coste tan alto, la mayoría de gente que va, es gente de un poder adquisitivo muy alto, que no tiene por qué ser, un amante de naturaleza, realmente, sino son, van a vivir experiencias, que, bueno, pues, dicen, que no pueden vivir, la mayoría de la gente, íbamos ahí, pues eso, a ver la banquisa, a ver los, pero, pero sorprendió que, la mayoría de gente no fuera, pues eso, un bichera, o, amante de naturaleza, por poner un ejemplo, en total del barco, hay como unos 100 pasajeros, pues podríamos decir, que realmente, gente bichera, o, o que le gustase, salir a ver, pájaros, o, salir a ver fauna, vamos, pues de los 100, pues seríamos, siendo muy generoso, 20, pero, siendo así, jajarista, unos 10 o 12, o sea, la gente que estuviésemos buscando animales activamente, que no esperásemos que los guías los trasen, pues estaban entre 6, 8, 10, por aquí iba burlando, y la mayoría de la gente, pues, pasando aquí en, en la zona del salón, que tenía también un pequeño bar, una biblioteca, estaba muy bien, y las vistas, y evidentemente, ahí no pasa frío, es mucho más cómodo, pero a mí me llamaba la atención, no serán todos los viajes así, porque, ahora viajes donde confían que hay más gente, más bichera, pero, en el nuestro, es que, vamos, es que la mayoría de la gente se pensaba que nosotros pertenecíamos al staff, o sea, porque, como estábamos siempre fuera buscando y tal, creían que éramos parte del equipo de ahí, pues, bueno, nos hemos venido pagando también, queremos ver bichos, pero sí, pero estábamos activamente buscando, bueno, y esto sin más, esto es el comedor, que, que normalmente es comida buffet, al mediodía, bueno, se desayunaba a las siete y media de la mañana, luego había un buffet, al mediodía, y por la noche solía ser de carta, tenías los otros platos a elegir, y, y evidentemente son viajes caros, y la gente que va, pues, para ese viaje, y ya la comida y demás, es de un nivel alto, o sea, yo no había comido tan bien en mi vida, diariamente, o sea, esto es, o sea, muy bien preparado, claro, evidentemente, también lo estás pagando, ¿no? Pero, pero la verdad es que comer es espectacular. Bueno, y este es el viaje que realizamos nosotros, aquí, este sería el final, la foto hecha de cuando pintaron el final de lo que hicimos, pero bueno, lo enseñó para ir un poco desgranando como fue el recogido, como veis, nosotros no accedimos ni a las Seven Islands, que estábamos para allá, ni a este fiordo, ni a este otro, solo nos quedamos por la costa oeste, y un poquitín por el norte, porque lo que os decía, esta es una imagen de, bueno, de una web que hay del Instituto Meteorológico Noruego, se llama la web, si alguno tiene interés, crio.med.no, que es de, bueno, que te va enseñando el hielo marino, cómo está en cada 10, ya tienes fotos, tanto del Ártico, como ahora de la Antártida, pero bueno, antes era solo del Ártico, y en este caso de Svalbard, cómo está el hielo marino, en qué posición está, entonces hay desde la parte gris oscuro, o sea, el gris clarito sería tierra, el gris oscuro es el hielo compacto, hielo que está unido a tierra, y luego el rojo, de rojo hacia el azul va, de más hielo compacto, o sea, más compacto, más denso, a hielo un poco más, pues a la deriva, en realidad es todo hielo a la deriva, pero este rojo compacto, naranja, un poco más abierto, aquí lo veis también en la leyenda, y el amarillo, que sería el hielo abierto a la deriva, que es hasta lo que el barco puede llegar a navegar, el amarillo más o menos lo navega, pero ya el naranja y el rojo, a pesar de ser rompehielos, pero los utilizan a día de hoy más, pues como para ir empujando el hielo, placas de hielo móvil, pero si el hielo está sólido, compacto, por ahí no se metían, entonces nosotros, toda esta parte, la foto, no se ve porque lo capa lo de compartir, pero da igual, era el día 29 de julio, que es cuando empezamos nosotros la foto desde aquí, y ese año, esta parte todavía estaba, que no se podía acceder, que luego en una semana o así se quitó, se va reteando muy rápido, pero coincidió que nosotros no pudimos acceder más para allá, si nos metimos a este fiorno, pero no pudimos acceder a esta zona de aquí, pero bueno, el primer día, básicamente, pues después de darte la charla sobre, como sería una evacuación, en caso de algún peligro o algo, pues se hacía un pequeño recogido para llegar a esta zona de aquí, y ahí se dormía para el día siguiente empezar a hacer las rutas, porque como digo, embarcaba sobre las 4 o 5 de la tarde, al final no salías de esta zona hasta las 7 de la tarde o así, era más o menos la hora de cenar, cenabas y ya el barco se dirigía hacia esa zona, cuando salías por el fiorno, evidentemente, vas viendo aves marinas y esas zonas próximas a la costa, pues es donde más veías más diversidad, pues por mares, que se veía bastante, luego también ailecillos, mérgulos atlánticos, pero es muy abundante, incluso estando en la capital, desde los acantilados se ven salir volando, están criando por los acantilados, y salen a buscar a ver, y luego entran, y el mérgulo es otra de las especies que también es, quizás la más abundante, la que más vimos, arau de Brunitz, también se ve, y también hay colonias por allí, y bueno, y el arau de Aliblanco, y ya saliendo por el fiorno, ya se, el jorcoal de Aliblanco es el cetáceo más, que más veces se ve, más abundante, por todo porque en las zonas de fiorno, que hay menos profundidad, suele ser el único que se introduce, y también belugas y demás, pero así como grandes cetáceos, el jorcoal de Aliblanco era el primero que vimos, y ya cuando te vas alejando de la capital, ya se empiezan a ver grandes glaciares, pero de momento con menos nieve, que como habéis visto en la otra foto, que había bastante más, el primer día, cuando ya llegas a, después la mañana siguiente, lo que te desembarcan es para ver, ahí veis, una colonia de morsas, que suelen ser machos todas, porque las hembras suelen estar un poco más al norte, en la zona de hielo, para criar en esa época, entonces, tienen allí controlada esa zona de, de morsas, y es lo que, lo que decías también, alguna idea real, pasaba por allí volando, y más o menos el desembarco, ya más o menos siempre el mismo, primero, ellos tenían que hacer un recogido, los guías por allí, vigilando que no hubiera ningún oso polar, porque si no, no se podía desembarcar, y aún así, una vez ya habían comprobado que no había, bajaban primero ellos, todas las armas, los jefles de cada guía, bajaban la equipación, y luego ya nos iban trayendo con las Zodiacs, a todos, ellos daban primero un pequeño recogido, inspeccionando, que realmente, porque claro, a veces, ellos por la Zodiac, miraban que no hubiese ningún oso, pero, a veces te podía ocultar, la orografía, que estuviese de los demás, y se daba un pequeño paseo, antes de, de llevarnos a los demás, y aquí, el primer sitio donde estaban las morsas, era una playa enorme, y llamaba mucho la atención, la de troncos que había, estaba lleno, 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 pero lleno de troncos, y sobre todo, llamaba más la atención, cuando por allí miras, y no hay un árbol, porque realmente, en Svalbard no hay un árbol, solo hay vegetación de tundra, lo que puedes ver, son musgos, líquenes, y plantas herbáceas, o arbustos, pero no hay ningún árbol, todos esos árboles, proceden de Siberia, de la Siberia rosa, que, las cogentes, las terminan llevando, y la basura también, a las playas de Svalbard, y aquí también me llamó la atención, que desde lejos, pensé que eran rocas, y cuando te acercas, pues eran vértebras de ballenas, alguna ballena que había, que había muerto, y también, puedes ver por ahí, por la playa, las vértebras, ya antiguas, renos, pues sí, por aquí había bastantes, este era curioso, porque se acercó bastante, dio curiosidad, de vernos por allí, y le veis, se quedó muy muy cerca, o sea, la mayoría les ves lejos, pero este en concreto, pues empezó a acercar, a acercar, y vino muy cerca, ellos normalmente lo que hacían, era dividirnos en dos grupos, en este caso, cuando eran sitios así, para no estar todos amontados a la vez, ellos estaban viendo las morsas, mientras nosotros dábamos un pequeño paseo, y viendo, pues buscando aves, ahí también había colimbo chico, vimos escribanos y demás, y escriban animal, y mientras ellos veían las morsas, y luego nos cambiábamos, esa caseta que veis, era del guarderío, que a veces no está ahí, pero hay cámaras, para comprobar que las empresas, respetan a las morsas, y no hacen ningún tipo de irregularidad, que haría que no les volviesen a dejar desembarcar ahí, para poder verlas, que realmente todo está protegido, y las morsas estaban ahí descansando, te estabas a unos 40 metros, 40 o 50 metros alrededor, y evidentemente, sin hacer desaspavientos, ni hacer mucho ruido, pero ya estaban ahí tranquilas, y tumbadas, la mayoría allí soleándose, alguna sí que venía de estar por el agua pescando, pero la mayoría estaban allí tumbadas, ya digo que suelen ser machos, porque las hembras suelen estar en el hielo, se van allí para criar, y bueno, esta que estaba allí, que venía de haber estado comiendo por el agua, bueno, y esto simplemente es, esta era una, esta casetilla era, uno de los heights que tenía antes los cazadores, la zona también donde se cazaba, y ahí, ese era el tipo de height que utilizaban, para pasar allí las horas, y, y rosas, y osos, y en su día, pues todo lo que se cazase para allí, bueno, y básicamente es el recogido que, que hicimos por aquí, por la, esto sería un poco también para que veis, cómo se subía y bajaba esas escaleritas, ¿no? Pues se bajaban abajo, y así es como se embarcaba, y se desembarcaba de las Zodiacs, inicialmente, cuando vas a contratar el viaje, te dicen que tienes que tener buena forma física, que tienes que tener, para poder moverte, evidentemente, para bajar las Zodiacs, para dar paseos, pero, la realidad es que, había gente con, o sea, había gente, aparte de mayor, con movilidad reducida, pero incluso, pues uno que llegaba lesionado, iba con, con la muleta, y, realmente, no estás obligado a bajar, o sea, hay gente que se quedaba, incluso, siempre en el barco, que no hacía las excursiones, pero claro, te perdías la mayoría, realmente, ¿eh? No, no, o sea, es que, claramente, incluso, había alguno que, que se había lesionado, y lo tenía contratado, y ya no lo pudo cancelar, pues iba allí, y bueno, y por lo menos, es cierto que sí podías bajar, porque realmente, cada vez que haces una excursión, en este caso no, era, verlas, o quedarte, viendo el otro, pero cuando hacías excursiones, y andar un poco más, que también había, por ejemplo, la siguiente, que vais a ver, siempre hacían tres grupos, el grupo que, solo, quería bajar a tierra, y darse un pasito, pero, estar por ahí, o sea, moverse 100 metros, luego, uno de unas rutas más cortas, que, pues, era más para hacer fotos, y estar viendo, la fauna, o, o así, pero cercana, y luego hacían un grupo de los que querían andar, tú elegías, cada vez que bajabas, elegías, si ese día querías andar más, o querías dedicarte más a hacer fotos, o estar ahí, simplemente bajar a tierra, o no estar siempre en el barco, ¿no? Y un protocolo que había siempre, cuando subías, es desinfectarte el cartado, por cierto, no os he dicho, pero estas botas, te las daban, una especie de botas de agua, así con neopreno, que, tú pedías el número, cuando contratabas el viaje, y te las dejaban para el viaje, y siempre cuando, habías accedido a tierra, tenías que desinfectarte, en el líquido que había ahí, con esos cepillos, para no trasladar semillas, ni ningún tipo de contaminante que pudiera haber, de un sitio a otro, para que no contaminases, quiere decir, con semillas, las diferentes zonas, donde se desembarcaba. Luego, por la tarde de ese mismo día, pues, como he dicho, fuimos a otro lugar, para ver unos, unos fiordos, y, y, y un glaciar, en este caso, nosotros le hicimos la ruta media, el primer día, sí, que bueno, vamos a ver, no va a ser que sea muy cañero, nosotros queremos hacer fotos, y ver bichos, pues, la ruta media, bueno, al final eran paseos, igual pasearíamos, un par de kilómetros, o algo así, en dos horas, o sea que, tranquilamente, pero la verdad es que, era, bueno, pues, no paraba así, haciendo fotos, realmente, valía más hacer esa ruta, que la, que la de ir muy rápido, porque, porque había muchos lugares, donde, donde pararse, hacer fotos, y las barracas, que eran blancas, y, y demás, eso era aquí, en el punto tres, y era, bueno, Polipinten, era la zona de las morsas, luego lo tuvimos aquí, y, el segundo día, íbamos a llegar hasta aquí, entonces, después de hacer esta ruta, que os he comentado, fuimos por toda esta zona, y esta zona de aquí, ya cuando salimos, pero sobre toda esta zona de aquí, era muy buena, porque, bueno, aparte de eso, de ir viendo, los frailecillos, por la costa, ahora los de Brunich, pues, bastantes, ¿no?, por todo el camino, los mérgulos también, ibas pasando a su lado, iban, haciendo el vuelo, pues, esa zona que os decía, de, pasando por encima de la, de la isla, de France, es el mejor sitio, que pasamos, de cetáceos, ahí sí que, era una zona que era más profunda, y además, se veía, ya los veías de lejos, empezás a ver los grupos de gavetas en el agua, y dices, ahí hay algo, y vimos varios grupos de, en este caso, ballenas, porobadas, que luego, conseguimos acercarnos alguna, pero, pero vamos, estaba, era como, una zona donde estaba, de llevar mucho alimento, porque estaban, concentrados, tanto, algún rocual y blanco, como las ballenas francas, como los rocuales comunes, y, sí, este es el soplo, esta es la cabeza, la aleta, y, y aquí, estos, o sea, en ambos dos casos, llegamos a, llegabas a estar muy cerca de ellos, o sea, los detectabas cuando estaban, pero, pero, los barcos se acercaban, o sea, el barco se acercaba expresamente a, a intentar verlos de cerca, rocuales comunes, sí, hay básicamente eso, ballenas jorugadas, rocuales comunes, y algún rocual y blanco, pero, los oli blancos, les veíamos más en los cielos, bueno, este salió, es que salió al lado del, del barco, a la jorugada, y, y sí, la verdad es que este, o sea, lo gozamos, esa tarde, que era tarde noche ya, pero, pero, el barco estuvo expresamente, o sea, no es que pasásemos por allí, y nos diésemos, bueno, fue para verlos, y estar allí disfrutando de ellos, y, y sí, sí, se disfrutaba, este, esta foto, es de lejos, pero es el, una ballena azul, que es la única que vimos, y esa, ya no la vio casi nadie, porque, ya habíamos visto casi todo, y lo he dicho, pues habíamos cenado y demás, y ya eran las doce y pico de la noche, pero allí no había noche, pues, el amigo yo, y algún otro, bueno, nos quedamos allí, al lado del puente, mirando, durante bastante más rato, hasta las dos de la mañana, o, y, y coincidió que eso, íbamos a ser la ballena azul, pero a esa ya nos aproximamos, allá íbamos camino del norte, porque al día siguiente, lo que hicimos fue un desembarco, pero sin llegar a pisar tiegas, sino simplemente en las zodiax, para ver uno de los, de los frentes glaciares, que daba ahí contra un fierto, que era muy espectacular, como veis había mucha niebla, que la verdad le daba un aspecto todavía más, épico al lugar, aunque no nos estaba dejando ver, realmente la magnitud del lugar, porque sí que, luego se despejó, y, 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 verlo totalmente despejado, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues, glaciares, y también lo mismo, cuando ibas en la zodiac, ellos, aparte de, a ver, glaciares, te aproximabas un poco al frente glacial, aunque había veces que había pequeños derrumbamientos, y, eso genera olas, Entonces, tampoco, tuvimos mucho rato ahí debajo, pero, pero aparte de eso, también van buscando, de ver, pues, la fauna un poco más de cerca, para que puedas hacer unas fotos, Y, por ejemplo, los gaviones hiperbóreos, hay unos glaciares, en este caso, comiendo, a un álcido, ¿no? Y, el arabo y blanco, te permitía hacer fotos ya de cerca, ¿no? Esas bajadas, pero si no desde el barco, quieras que no, pues, es un barco grande, y, la mayoría de especies, las ves de cerca, pero para las fotos, pues, cuando desembarcas, hay más posibilidades, ¿no? El charro anártico también, por ahí hay otro pequeño bloque de hielo, y aquí había, en este, en este fielo, sí que había un grupito grande, de hielo real, como veis, de diferentes edades, macho, macho más joven, hembras, había, había unos cuantos, y alguna foca, que hasta el momento, solo habíamos visto otra foca como esta, que es foca común, se pueden ver varias especies de foca, pero, hasta ahí, solo habíamos visto, la foca, la foca habitual, ¿no? La foca común, y esto es cuando se despejó un poco, ya nos estábamos alejando, pero cuando se despejó, ya digo, es que el paisaje, la magnitud del lugar, es, es increíble, ¿no? Aquí, una foto de tres belugas, no nos acercamos a ellas, porque estábamos, trasladándonos desde ese fielo, hacia el segundo punto, que íbamos a desembarcar por la tarde, y coincidió, pues, que justo pasaron unas belugas, y, y conseguimos verla, pero lo mismo, las vimos, pues, siete, ocho, que estábamos ahí arriba, porque, realmente, mucha gente, evidentemente, en este momento, era la hora de comer, y es más normal, que de repente, no muevan a todo el barco, para decir, que hay belugas, y los comiendo, les dejan de comer, pero, pero en otros momentos, realmente, ellos, te avisan, si hay un oso polar, o, bueno, igual si había belugas, también, pero, hay gente que está en el barco, pensando que en cualquier momento, oye, pues, me van a avisar, que hay que ver algo, pues, si no estás en el puente, o no estás arriba, en la cubierta, viendo, pues, vas viendo muchas cosas, que el resto se lo pierden, entonces, realmente, cuando, cuando te gusta ver bichos y tal, pues, estás ahí, y eres el que nos vas viendo, pero esto, por ejemplo, es que, ya digo, vimos 6 o 7, y es más, cuando luego bajabas abajo, tú no decías nada, porque dices, como llegas a la que he visto beluga, igual hay un botín aquí, en el barco, pues, bueno, luego, al final, lo vio todo el mundo en otro sitio, pero, pero quiero decir, que evidentemente, pues, si quieres ver, tienes que estar, ahí por la tarde, donde, de manera, era ver una colonia de Mérgulo, y ahí sí que, como el sitio era un poco difícil de acceder, entre rocas y demás, incluso desembarcar, pues, daban la opción de ir, quedarte en la soya, que viendolo de lejos, pero, evidentemente, lo bonito era, ir a la colonia, ellos te dejaban posicionarte, en esta zona que está más gris, no sé mucho, pero, hay una parte más blanca, que es donde realmente, está la colonia de los, de los Mérgulos, ahí criando, y en la parte gris, que es donde no suelen, estar, pues, bueno, te dejaban acceder, para que estuvies, te buscas un sitio, donde quedarte quieto, porque, evidentemente, cuando entrabas, pues, les molestaban, ahí veis, los que no, hacían, no iban a tierra, pues, bueno, les daban un paseo en la soya, para que vieran la colonia, pero, bueno, realmente, pues, claro, cuando entrabas, sí que, echaban a volar, muchos de ellos, claro, era una pequeña molestia, a los Mérgulos, pero, enseguida, a los 4 o 5 minutos, los Mérgulos, no podías estar, realmente, pues, al lado de ellos, sin moverte, allí quieto, en un sitio que había, lozamiento que te hubieras buscado, y, y, y ahí, la verdad es que, pues, la colonia es muy grande, el Mérgulo, y, y después, puedes hacer fotos, pues, todas las que estuvimos ahí, hora y pico, hasta, hasta que te cansas, ¿no?, de, de hacer fotos, y, y, bueno, es una de las experiencias, ¿no?, estar en una colonia, además, en silencio, en ruido, ¿no?, de, de todas las, los Mérgulos y demás, pues, era, bastante, impresionante, ¿no?, y, bueno, y después, eso era aquí, los Mérgulos en este punto 5, y ya, los dos siguientes días, era la mejor opción para Oso Polar, ¿no?, que era uno de los objetivos, del barco la mayoría, o sea, realmente, este viaje, solo por ver la banquisa, el hielo marino, ya merece la pena, o sea, y el paisaje es increíble, pero la mayoría de gente, lo que va, paga allí, es por ver el Oso Polar, y no, ya digo, y no está garantizado, entonces, gente que se puede llevar una decepción, si, si, si luego va y no lo ve, pero es que es posible no verlo, entonces, los dos días siguientes, que eran los que nos metíamos en esta parte de fiordos, y íbamos a navegar por la banquisa, eran los dos días, que había realmente posibilidad, aquí es cuando ya empezamos a navegar, cerca del hielo marino, íbamos aproximando, ya se empezaron a ver alguna otra foca, en ese caso lejos, pero luego vas pasando más cerca, esta es una foca barbuda, vale, poco a poco, pues, vas pasando, y ahí sí que pasas al lado, el barco navega a unos 10 nudos normalmente, a unos 20 kilómetros por hora, 10-12 nudos, pero, en aguas abiertas, cuando llega ya a la zona donde el mar está más helado, bueno, lo vais a ver un poco más adelante, ahí va, entre dos y tres nudos, ya va como a 5 kilómetros por hora, o sea, podrías ir andando a su lado, si pudieras, ir por el hielo, va muy despacito, pues, también eso, limita el hecho de todo lo que puedes avanzar, una vez te metes en el hielo marino, el avance es muy lento, por eso tampoco puedes atravesar una zona muy grande, porque no te daría tiempo, a volver luego a puerto, bueno, aparte de las focas, pues, seguía habiendo mérgulos, aquí una foca anillada, que casi es la mejor foto de foca anillada que tengo, también nosotros tuvimos un poco de mala suerte con el tiempo, pero el tiempo también es lo que tiene, que es impredecible, y pillamos mucha niebla, pillamos sobre todo el primer día, había mucha niebla, y claro, eso también impedía para navegar entre el hielo, tienes que ver un poco cómo es el hielo que te estás enfrentando delante, y el hecho de que hubiera niebla hizo, que como veis, una vez ya estás dentro y empiezas a resquebrajar, y empiezas a ir por hielo, tienes que poder ver, y aunque en las pantallas sí que puedes ver dónde está el hielo, pero no ves exactamente qué densidad tiene, a los lados del puente, tenía también estas pantallas, para que nosotros pudiéramos verlo, y ahí si veis, bueno, la embarcación es esta, pues las zonas verdes es la zona de hielo, y es donde se puede ir guiando un poco, pero bueno, eso hizo que el paisaje fuera increíble, pero también que nos limitase un poco la hora de buscar, los osos que suelen estar, pues por el hielo, buscando focas, aquí un efecto muy chulo, que a veces había algún claro y demás, y una especie de arco iris pero blanco, que se formaba, a veces con esa niebla y el sol, que es muy chulo, otra cosa que llamaba la atención, cuando ibas abriendo, un poco separando las placas de hielo, veías muchas veces las gavetas tridáctilas, por ahí empezaban a zambullirse y demás, y claro, es que si te fijabas un poquitín, cada vez que íbamos abriendo hielo, debajo estaban los pececillos, había pececillos que debían estar alimentándose, del zooplacto justo debajo de la placa de hielo, y al moverlo, quedaban al descubierto los peces, y de ahí que estuvieran las gavetas, siendo picados, y alimentándose muchas veces delante del barco, poca barbuda, y alguna gaveta marfil, que también vimos por ahí, que era lo que nos iba animando un poco, sabíamos que podía estar cerca del oso polar, pero de momento nos quedamos con la gaveta, y como veis, este es un corcóral y blanco, que estaba al lado del barco, la visibilidad que había, era prácticamente nula en muchos momentos, entonces toda la parte de los fiordos, aunque sí que había claros que nos permitió ver algo, pero no conseguimos ver, por ejemplo aquí en esta zona, normalmente, aparte de la zona de la banquisa marina, en tierra, donde acaba un glaciar, a veces hay toda esta zona de pacais, que llaman de hielo compacto, que es hielo marino, pero compacto, ahí el barco no puede entrar, eso no lo tiene permitido, la legislación no permite que tú puedas entrar por el hielo marino que está a la deriva, pero no por el hielo que está consolidado contra tierra, porque es donde suelen estar, precisamente para proteger el hábitat, donde suelen alimentarse los osos, y estos puntitos son focas, que las focas están por allí, justo en el borde, y los osos es por donde van a buscar alimentárselo, y esto es muy habitual, cuando acabo un glaciar, haya todo este frente de agua helada, y suelen estar ahí, pero bueno, lo dicho, ese primer día mucha niebla, y aún así, esto sería a las 2 de la mañana, así que me dediqué a hacer algunas fotos, porque la luz era increíble, y estar ahí en el hielo y el sol, pues no son reflejos de realidad, el sol estaría arriba, se reflejaba en el hielo y en el agua, y bueno, y así nos fuimos a dormir esa noche, y nos quedaba un día, para la zona buena, para inventar el oso, que era la zona que íbamos a recoger la banquisa, y por suerte, a la mañana siguiente, despejó, todavía hay un pin de niebla, pero ya se fue yendo, porque si no, ese segundo día de niebla completo, ya hubiera sido el remate, sobre todo, porque además, aunque no hubiera eso, la experiencia de estar navegando, entre esos tempranos de hielo, que van a la deriva, el ruido, ya digo, va muy despacito, o sea, 5 kilómetros por hora el barco, y es que va muy muy despacito, pero vas oyendo crujir, el hielo, vas viendo como suben las placas, y eso es, o sea, como experiencia de viaje, aunque no vieras eso, es increíble, para los que nos gusta naturaleza, por lo menos, es, es muy 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 impresionante, ¿no? Y bueno, pues ahí, era donde teníamos que buscar, el oso, entonces, ese día, todo el día, dedicados a recoger la banquisa, despacito, buscando entre los témpanos, el oso que pensemos que es blanco, pero es, tiene amarillento, tiene color amarillento, bueno, en realidad, incluso, la piel del oso es negra, ¿no? Se supone que los pelos son transparentes, pero que por la, por el reflejo, le vemos blanco, si le afeitásemos al oso, su piel es negra, pero bueno, la cuestión es que, aquí, nosotros preguntamos, dice, pero es que entre todas estas montañitas de hielo blanco, verlo, dice, tú busca algo amarillo, porque no lo vas a negar, si ves algo, es, está amarillento, entonces, bueno, pues ahí, mirabas, mirabas, veas, de vez en cuando, alguna foca, por allí, pero, pero era difícil, alguna la venta triáctila, también, que pasaba volando, los pulmares, allí, posados en algún iceberg, y, bueno, y visualmente, pues era todo, los icebergs y todo, es muy, muy bonito, ahí es donde empezamos a encontrar, también morsas, pero hembras, hembras con crías, y como os comentaba al principio, suelen estar en zonas más de hielo criando, y suelen criar encima del hielo, y, y eso es lo que, empezamos a ver por allí morsas, de momento, oso no, nada, y gaveta polar, de gaveta marfil, que, que vimos algún otro ejemplar por allí, y esto es una curiosidad, que, no sé si lo percibís, pero en realidad, en esta imagen, hay un, un efecto óptico, es, se llama Fata Morgana, ese tipo de efecto óptico, realmente, esto era como la tierra, era una cosa así, bajaría como para allá, pero, se produce por la diferencia de temperatura, de la, de la densidad del aire, cuando la capa es fría, y luego cálida, muy próxima, hay un reflejo, hay como si fuera un espejo, si ponéis ahí un espejo, se reflejaba lo de abajo, o sea, la parte de abajo de la montaña, se reflejaba arriba, eso hacía que incluso a veces, veías los barcos al revés, o sea, tú veías, el casco arriba, y la vela que iba hacia abajo, veías un reflejo, es un, un efecto óptico bastante, bastante curioso, porque ya digo, esto que estáis viendo, en realidad, es el reflejo de la parte de abajo, igual que aquí, si plantaséis un espejo, estaréis viendo la montaña al revés, es por la densidad del aire, por las capas que hay de densidad de aire, de diferente temperatura, fría, cálida, fría, hace que la reflexión, yo no sé mucho de esto, pero, claro, así como que la reflexión de la luz, sobre esas capas de diferente densidad, por la temperatura, hace que, pues, pues que se invierta la imagen, inviertas, a la distancia, claro, de cerca ya no, pero cuando estás muy lejos, del objeto, incluso había barcos que parecían cajas, tú veías el barco, y si era un barco típico carguero, que es más o menos rectangular, pues como lo veías duplicado, lo veías como muy alto, pues, qué leches hay ahí, eso, bueno, y, pues nada, estuvimos el resto del día viendo, y no vimos más que focos, ya os adelanto, no vimos oso polar, y otra cosa que a nosotros nos llamó un poco la atención, es que normalmente aquí ya sería la hora de cena, y ese día, pues ellos, como normalmente ya se ha visto el oso, que son los dos días mejores, pues es el día que organizan una especie de fiesta, una barbacoa ahí abajo, y de fiesta, de baile y tal, pero claro, dices, todavía sigues navegando por esa zona, pues nosotros pensamos, no es el mejor momento, te quedan dos noches todavía para celebrarlo, y, pues, bueno, está así diseñado, son un poco, en ese caso, cuadriculados, y entonces dices, yo en mi caso ese día no sé, yo quedo aquí arriba, intentando ver, porque aparte de intentar ver oso, que estabas todavía navegando por esa zona, mientras cenabas, es que también podías ver, lo que presumiblemente puede que sea, pero, quedó lejos, una ballena de granlandia, que es la zona donde se puede ver, justo aquí, entre la zona del hielo, ¿vale? Y esta ballena, estaba yo solo, con el capitán, entonces, del puente, y además estaba lejos, y dio varios soplos, y ya cuando nos acercamos, ya no estaba allí, pero, por el soplo, no se le vio ninguna aleta, no se le metió la cola y tal, probablemente podía ser una ballena de granlandia, es un soplo, sí, es un soplo, sí, solo el soplo, no, pero dio varios, lo que pasa es que la veía con los prismáticos, suerte que le hice una foto del soplo, justo, pero era un individuo solo, y eso estaba muy lejos, o sea, la foto igual está hecha, qué sé yo, está ampliada de más a un kilómetro, no sé, luego nos acercamos más, pero ya no volvió a salir, entonces ya habríamos pasado esta zona, y ya nos quedaban en realidad dos días, un día de vuelta a esta zona de aquí, que evidentemente, al no haber visto oso, pues, era intentar escudriñar como fuera toda esta zona, porque la mayoría del pasaje lo que buscaba era eso, ver oso, y los guías, pues, la verdad es que sí que ponen intención, ¿no?, de conseguirlo, pero al día siguiente ya era estar por aquí, entonces solo nos quedaba la oportunidad de un día, yendo hacia esa zona, vimos también Foca de Groenlandia, que no habíamos visto, entonces, está dada la vuelta, porque era muy curioso, pero vimos varias, y saltando todas, con la cabeza abajo, ¿vale?, está dada la vuelta, y va ahí saltando, otro par de ellas, y lo mismo, la boca, o sea, mirando así, para arriba, sí, y bueno, y frailecillos, que ya también, les he sacado mucho, porque era curioso, cuando estabas en, en un poco, a mar abierto, el resto de aves que veías, las echabas de, o sea, si estaban posadas, se echaban, y se iban volando, y ya está, pero muchas veces, los frailecillos, lo que pasaba, es que les veías venir volando, a la embarcación, y daban dos vueltas, al barco, completas, y luego se iban, entonces como que te dejaba, una oportunidad de hacerles fotos, porque no es que, pasase y ya se fuese, no, es que daba dos vueltas completas, incluso uno de los capitanes, que había varios capitanes, de la embarcación, uno que era ucraniano, que le gustaba mucho, las fotos, y tenía ahí la cámara al lado, siempre cuando venían los frailecillos, que viene, que viene, y se ponía ahí al lado, y eso, daban dos vueltas completas, al barco, y luego ya seguían caminando, y es curioso, la actitud que tomaban, y bueno, y eso, entonces, el día siguiente, pues nos dedicamos de nuevo, a ir escudriñando, toda la zona, que podían estar en las orillas, normalmente, o en los frentes, de los glaciares, si había un poco de hielo, ahí congelado, para, para buscar al oso, pero, ya las opciones se acababan, y esta foto de aquí, como veis, es que, hay unos glaciares, inmensos, y yo que, paisajísticamente, merece mucho la pena, y bueno, y algún rojo alí blanco, veíamos, pero bueno, básicamente, llegamos aquí, que ya eran las cuatro de la tarde, que era, prácticamente, la salida, del fiordo, y, aquí se nos apareció algo, apareció la virgen, sí, porque, ya, o sea, la decisión era prácticamente, que por la tarde, íbamos a hacer una ruta, andar por otro sitio, porque ya, veían por imposible, ver el oso, y en el último, o sea, pero literal, en el último, 30 minutos, de lo que nos quedaba de estar, aquí, en esa zona, de nieve, uno de los tripulantes, localizó, luego se va a ver más cerca, pero a una osa, con una cría, de ese momento, así es como se veía prismático, de primera vez, pero además, tuvimos suerte, porque claro, nosotros la empezamos a ver allí, y estábamos parados, pero vieron que se empezaban a mover los osos, y a ir hacia la costa, entonces decidieron bajar con las Zodiacs, para intentar poder verlos un poco más de cerca, y ahí así, ahí así, pudimos disfrutar, como una hora y pico, de los bichos que fueron desplazándose, por la costa, ahí está la osa, y esta sería la, la cría ya, grande, de segundo año, y bueno, iba un poco a poco, desplazándose por la orilla, básicamente, cambiaron de emplazamiento, estaba en una zona, ahí como descansando, jugando de hielo, bajaron a, a la orilla de la costa, para ir recorriendo, aquí se despistaron un poco, quizás, por nuestra presencia, claramente, porque hay que pensar, que estábamos nueve Zodiacs ahí delante, pero la cría, nos miraba, evidentemente, y nos veía, se empezaba a quedar un poco atrás, y empezaba a llamar a la madre, y demás, ahí, un momento así, un poco de, de nervios, aunque estábamos a distante, en la foto del poder cerca, pero estaríamos, no sé, 400 metros, 800 metros, algo así, pero, pero la vas a empezar a llamar, pues se quedó atrás la cría, y ya, la, la madre fue, ya se, fue hacia atrás, la cría incluso se metió en el agua, un momento ahí, se metió a nadar, pero la madre, fue para atrás a buscarla, y ya se volvió a, a reunir, salió, salió del agua, allá cuando la vio, y ya se fueron poco a poco, caminando, para llegar al final, a otro, otra zona de, de nieve a descansar, llegó primero la madre, le hizo ahí un poco la cama, le, 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 le hizo un poco agujero, para que pudiese tumbarse la cría, y llegó allí la cría, le, estuvieron haciendo así unos arrumacos, se hizo la madre, le subió a otra cama, y se pusieron ahí cada una a dormir, realmente, los osos polares, viven bien, cuando hay hielo, cuando están en la banquisa y demás, en estas zonas de tierra, pues pasan el tiempo prácticamente, descansando, buscando algo que comer, alguna carroña o algo, pero, pero no es, no es, lo, el ambiente más favorable para ellos, no pueden cazar, prácticamente, entonces van buscando huevos de, de aves, o algún resto de, de cetáceo que haya, barra la orilla, incluso, pueden llegar a comer hierba, porque no, no tienen mucho, que comer, y bueno, eso era aquí, y ahí van a bien, o sea, que justo era que ya salíamos de, de infierno para marcharnos, y entonces ya toda la noche, volvimos a pasar esta zona, que era la zona buena de, de cetáceos, pero aquí ya sí que sin desviarnos, ni pararnos, ni nada, iba directo, para llegar, a la mañana siguiente, a hacer aquí las, dos últimas rutas, así que, aunque aquí sí que, pues eso, el paisaje estaba, muy chulo, y había ballenas, volvía a ver ballenas y tal, pero en este caso, ya no se acercaban a ellos, vimos muchos, los rorcuales, aliblancos en este caso, un rorcual, pero de lejos, ya no, no se aproximaban a ellos, y un págalo grande, por cierto, que no había sacado foto ninguno, porque realmente, lo normal eran, ven paga los parásitos, también vimos un, algún, paga los ravero, pero fue muy puntual, pero paga los grandes, vimos en un par de ocasiones, pero no, el habitual es el parásito, y luego ya el último día, pues hicimos otras dos, salidas a dar algún pequeño paseo, en este caso, además, después del paseo, se podía alguno bañar, se daba la opción de, de bañarse el que quería, la verdad, pues un tercio del pasaje, así, igual si se bañó, está a unos 8 grados el agua, 8 o 10 grados, porque fuera ese día, hacía 12 grados, entonces, en esa zona, bueno, está fría, pero, a ver, me tiras un poco las piernas y tal, y bien, yo no me bañé, otros valientes sí lo hicieron, pero bueno, básicamente, es como el fin de, de fiesta, ¿no? el bañarse ahí en el, en el fiordo, porque este ya es el fiordo de donde está la capital, realmente, y bueno, pues aquí podías ver un poco, dedicarte un poco más a ver, las florecillas, pequeñas florecillas, las fotos, paseo ya tranquilo, en este caso, aquí también, en este pequeño primer recorrido, vieron zorro ártico, nosotros no, porque también, como se dividían en varios grupos, pues es nuestro novio, pero bueno, sí que se veían los paga los parásitos, allí criando, los renos, aquí salgo la foto, porque es otra perdiznival, pero que es la única que vimos, en todo el viaje fuera de la capital, o sea que tampoco, es que la viéramos, en otra ocasión, y estaba lejos, pero bueno, tampoco puedo, por ver que la vimos, en este pequeño recorrido, y por la tarde, lo que fuimos, desembarcamos en esta otra playa, para ver, esta que era una colonia mixta, de Arao de Brunis, con, con gaviotas triáctilas, que era esta colonia de aquí, la paredón, donde estaban, un montón de gaviotas triáctilas, y también, los araos de Brunis, criando, y ahí sí que conseguimos ver, un zorro ártico, bastante más cerca, y, que estaba justo por ahí, por debajo de la colonia, buscando, buscando restos, pues de, de aves que caían, o de depredar algún nido, y en ese caso, pues llevaba, pues a enterrar, ahí, la presa que tenía, la enterraba, era la época que hay mucha comida, abundancia, y suelen enterrar, para luego en invierno, poder alimentarse, de lo que han ido almacenando, durante el verano, y bueno, y este fue, ya el colofón del viaje, y, aquí, se acabó, ese día, nos despedimos, ahí desde el fiordo, ya como veis, aquí sin nada de nido, prácticamente, la capital estaría como para allá, y, ahí quedaba, volver a embarcar, cenabas, dormías en el barco, a pesar de estar a la capital, y al día siguiente, a las dos de la mañana, pues ya desembarcabas, en la capital, y ese fue, la experiencia, así que, cualquier duda, pregunta, cosa que me haya dejado, podéis decir, pero como veis, en total, vimos 27 especies de aves, y 14 de mamíferos, y, no es mucho, realmente, que no viéramos, creo que se suele ver también, en el viaje, está el fanaropo pico grueso, está, Paolo Pumarino, gaviota de Sabine, pero bueno, básicamente, es que no hay, no hay mucho más, ha habido alguno, que no se ha sacado la foto, porque también vimos nosotros, gaviota reidora, un cuchar europeo, pero bueno, anecdótico, y alguna cosa más, pero bueno, básicamente, es lo que, es lo que se ha enseñado.